Muy buenas tardes compañeras y compañeros. Primero agradecerles de corazón que se haya llenado esta plaza de compañeras y compañeros que nos acompañan en esta hazaña que estamos llevando a cabo en búsqueda de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Aunque es domingo, yo sé muy bien el esfuerzo que implica moverse aquí como se ha planteado de diferentes lugares del Estado de Zacatecas, venir aquí a acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos de corazón, de verdad, un abrazo. Estaba con un ojo al gato y otro al garabata porque llegó el pinche Noroñabús, que es como tenemos la palabra, y aquí está atrás, ahí está, ahí está el Noroñabús que llegó para el reparto de libros, no sé cuáles les tocaron y cuántos, porque tampoco es que andábamos con muchos. Y aprovecho de una vez para comentar que lo vamos a rifar. Vamos a rifarlo y los boletos cuestan cero pesos con cero centavos. Para que la gente tenga acceso, lo único que tienen que hacer es registrarse en una página el 7 de septiembre, ya que haya pasado todo, para que nosotros vamos a respetar la veda a partir de la medianoche, no vamos a hacer nada. Nos vamos a ir a rascar el ombligo hasta que el CES diga que ganamos la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Qué dicen que hicieron? ¿Qué hicieron un tiktok? ¿Qué hicieron un castag? ¿Qué hicieron lo que sea? Les toca su boleto. Se registra inmediatamente, y el 15 de septiembre, una mano santa, o sea la mía. Vamos a ir a la vista de todo el mundo. El sorteo, fíjense, lo vamos a hacer en Tecas, porque estoy invitado esos días. en Austin, si mal no recuerdo la capital de Texas que ya no nos regresará y ahí vamos a hacer la rifa, se acuerdan yo fui a la Torre Trump estaba a 10 días de tomar protesta de la Presidenta de los Estados Unidos, Donald Trump y estaba chingue chingue que había que hacer el muro y que lo íbamos a pagar nosotros y entonces yo saqué un mapa de México en 1830 y le dije si hacemos el muro y lo pagamos pero nos devuelven Nuevo México, Arizona California, Texas, parte de Luta parte de Fulgurado pero el atentado es lo que vamos solo dos mexicanos hemos tenido los regaños para ir a territorio estadounidense a plantarle cara al imperio uno es un gigante uno es un hombre excepcional fuera de serie que se llama Francisco Villa nada más y nada menos y ahí modestamente el otro es aquí su charro negro pues fui ahí a la que llamaban Casa Blanca del Norte y dije aquí estoy para quien no crea o no sepa se mete al internet le pone Noronha Torre Trump y ahí hay una nota del Washington Post que los que no sabemos inglés pues andamos valiendo mal pero está el video está el video solo fuimos dos mi compañera de lucha que se me hace que anda encabronada porque no la veo que llegue Emma y un servidor porque además le dijimos a muchos migrantes acompañen no yo tengo mucha tabler no yo tengo que cuidar a mi abuelita no yo tengo que ir a trabajar a todo el mundo se le ha rugado el corazón y nosotros nos plantamos firmemente podría aquí contar cualquier cantidad de aparentes anécdotas pero han sido en mis más de 40 años de lucha acciones de lucha acciones de compromiso acciones de firmeza acciones de defensa de la independencia y la soberanía nacional hemos bregado en condiciones a veces muy adversas aquí Giovanna nos recordaba cuando no le mandé decir le dije a García Luna de frente lo que era un asesino un corrupto un criminal peligroso que trabajaba para el Chapo Guzmán junto con su jefe el comandante borró las alias Felipe del Sagrado corazón de Jesús que alberón y no cosa que ahí le teníamos reservado un lugarcito en Almoroya hasta allá le vamos a mandar su pensión de adulto mayor no lo vamos a discriminar entonces muchas muchas cosas las que hemos hecho pero no venimos a hacer un recuento de ello que por cierto no quiero la presentaron a todas y todos yo quiero agradecerles a todas todos mis compañeros quiero hacerle un agradecimiento especial a mi amigo a veces se dice mi amigo en política y es cierto es puro pedro diplomacia le llamo no es el caso es mi amigo yo le tengo mucha bocarilla mucha estima respeto es un gran amigo gran compañero Alberto Anaya Gutiérrez porque aquí con el presente siempre ha apostado a que hace un charronet de repente ahí se le pone medio este clamencos exacto ahí algunos compañeros compañeras en la dirección vale la pena apostarnos aquí estamos disputando la coordinación nacional como decía mi abuela todo el trayecto nos han estado malmodeando todo el trayecto han estado regateándonos el esfuerzo todo el camino han dicho que no vamos a poder que íbamos a declinar que si no lo logramos que vamos a hacer después quien va a sacar los jueces corruptos hay quien inclusive se preocupa y decía pero y ahora quien le va a dar su medicina a la derecha al congreso pues yo se la voy a dar todas las mañaneras tengan para que aprendan ahí les voy a dar hasta para llevar ya les tengo su megafarmacia a la derecha para darles lo que se merecen por hipócritas por farsantes por traidores al pueblo hay andan pidiendo convencer que vendiendo gelatinas y galletas te hacen rir si se puede siempre que te den contratos al cobijo del poder por 1400 millones de pesos por cierto ya fueron ya se están organizando para sacar su seguro médico privado de 70 mil pesos mensuales dice xoxi galvez que nos pongamos de acuerdo ni los que yo cuando era diputado ni de diputado podía pagar un seguro pedorro de esos además de que yo siempre me he atendido en el seguro social pero no tiene vergüenza nos quieren espantar que es el gran fenómeno de la inflación y como todo lo que se infla se desinfla no van a poder con el pueblo les vamos a volver a ganar en 2024 de manera contundente porque como yo he venido diciendo tenemos a los dos líderes más importantes que tiene el país están los dos en nuestro movimiento el compañero presidente López Obrador que es un gigante que es un chingón que es un hombre que es un político fuera de serie larga vida al compañero presidente López Obrador pero con todo cariño y respeto con toda la admiración que le tengo el reconocimiento él no es el líder más importante que tiene el país el líder más importante que tiene el país es el pueblo de México organizado politizado es un cambio de transformación y lo que estoy diciendo es una verdad del tamaño de una montaña Hidalgo inició la independencia con 35 personas no hubiera llegado ni a la esquina pero se le sumó el pueblo con las manos desnudes con la indignación esclavos esclavas hay que recordar porque se olvida que en la Nueva España había esclavitud y que la mayoría del pueblo pobre era esclavo y esas mujeres y hombres humildes sometidos atropellados olvidados exprimidos expoliados a veces dijeron basta y acompañaron al juregar en esa hazaña Hidalgo sabía en una discusión con Allende Allende estaba preocupado que no era un ejército organizado que no eran civilizados imagínense una revolución civilizada en el siglo XIX que chingados el pueblo pasaba arrasando todo estaba indignadísimo y le dice Hidalgo Allende eso es así pero además los que empiezan estas empresas no ven su culminación Hidalgo sabía que iba a perder la vida y que no veía consumada la independencia Morelos lo supo también y muchísimas mujeres y hombres más que atropellos boca negra que lograron la independencia a costa de su vida y muchísimas mujeres y hombres anónimos que nunca se conocerán sus nombres pero que era el pueblo de a pie el pueblo agraviado ¿cuál es el más grande presidente que ha tenido el país? Indígenas sabotecos tengan para que aprendan los racistas el más grande presidente que ha tenido el país no digo que guajateños no caben chingón Juárez pero no hubiera podido ganar la guerra de reforma sin el pueblo no hubiera podido separar la iglesia del estado sin el pueblo no hubiera podido derrotar al imperio francés sin el pueblo llegó los tatarabuelitos del PRI del PAN y de los sepultureros del PRD fueron a Europa con Napoleón tercero a decirle que no nos habíamos gobernado que mandaron a un príncipe extranjero y mandaron a Maximiliano que además era alto rubio o azul o azarabal dicen que guapo a mí si me gustaran los hombres no me habría gustado pero cada quien sus gustos y le mandó una carta a Maximiliano a Juárez diciéndole presidente no le digo presidente licenciado véngase de presidente de la corte del imperio y Juárez le dijo no mi amigo no ando buscando trabajo yo soy presidente del país que usted va a dar usted es un ocupador usted ya perdió y más de dos años y medio gobernó Maximiliano Juárez nunca desistió siempre tuvo confianza en la lucha qué tenacidad qué interesa qué firmeza de carácter porque con carácter no es suficiente pero sin carácter no se hace nada y con el respaldo del pueblo nada más restauró la victoria y luego la revolución aquí en Zacatecas se dio la batalla fundamental que derrotó a Victoriano Juárez usurpador que asesinó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y tenían que tomar el cerro de la Bufa hay un librito chiquitito se los recomiendo que se llama ocho días con Francisco Villa en Canutillo en su asiento estaba ya separado de la actividad política y el Universal hace más de cien años cuando el Universal era otra cosa en cien años se echó a perder le hicieron una larga entrevista y hay un momento donde Villa cuenta la batalla de Zacatecas y les dice teníamos que tomar un cerro y mandé un batallón a tomar el cerro y se lo maldearon matan a lamentar el batallón regresa todo maltrecho el batallón lo rehace y dice van y toman ese cerro y todos se le quedan viendo así como mi general no la chique ya no se puede ya había sido una misión suicida y al ver las dudas Villa le dice van y toman ese cerro y yo voy a encabezar la toma y Felipe Ángeles que es el segundo de abono le dicen general usted no debe encabezar esa toma era una bendición suicida y Villa ya disputaba con Venustiano Carranza la presidencia de la república por toda respuesta Villa dice van y toman ese cerro y yo voy por delante para que vean como muere el hombre y sale disparado y sale atrás todo batallón y toman el cerro que fue clave para ganar la batalla de Zacatecas yo cuento mucho esto porque los que nos dedicamos a la política estamos obligados con el ejemplo no con el discurso con el ejemplo a demostrar lo que se tiene que hacer debemos ser el primero en la parte de la primera iniciativa que no se ha visto como vida y le dicen a Villa los periodistas que valiente es usted mi general y él les responde cabrón como era ningún hombre debe decirle a otro que es un valiente y luego suaviza dice di a hombres tan valientes o más valientes que yo morir a mi lado en la lluvia de vagas fue puro azar que tal que hombres más hombres y que mujeres más mujeres porque había las soldaderas que han sido olvidadas mujeres que no solo acompañaban sino entraban en batalla por la liberación de la patria como hubiera sido posible un Villa sin el pueblo un Zapata un Madero un Ricardo Flores Magón gente gigante o Margarita Magón la mano que estaba también un carón pero ninguno de ellos hubiese trascendido sin el apoyo del pueblo ni el general las arcadinas ni el compañero presidente López Obrador no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos sin el apoyo del pueblo compañeras y compañeros lo que les estoy diciendo es que el poder está abajo el poder no está arriba pero se dice fácil y el pueblo sabemos que siempre la ha tenido muy cabrón porque para ejercer ese poder hay que organizarse hay que politizarse hay que alzar la voz hay que luchar hay que empujar hay que arriesgar hay que arriesgar porque si no arriesgamos si a veces luchando te madrean imagínense si luchamos sin luchar no hay y este pueblo está haciendo a veces no se da cuenta una revolución sin violencia está haciendo un proceso de transformación sin soltar un tiro sin romper un vidrio como dice el compañero presidente López Obrador se dice fácil pero es pagado porque nos hicieron el fraude en 88 cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solorza larga vida Cuauhtémoc Cárdenas Solorza un patriota lo contó muchísimo pero ayer que comentaba esto omitía yo malamente a muchísimos mujeres y hombres que pagaron con su vida por ejemplo el 2 de octubre de 1968 movimiento estudiantil por ejemplo los maestros y los ferrocarrileros que lucharon a principios de los 60 finales de los 50 por la democratización de nuestra patria que fueron totalmente reprimidos o gente como lo ven a la vida asesinado junto con su esposa embarazada sus hijazos podría ser una larga gente como Valentín Campas Salazar que vivió 13 años de su vida solo por pensar diferente era comunista uy que bravo pensar diferente querer que nadie sufriera por carencias económicas querer que la gente fuera libre querer que el pueblo viviera bien producto de su esfuerzo y de su trabajo querer que hubiera una distribución justa de la riqueza que tiene eso de equivocado decía Ricardo Flores Magón muy enfermo en prisión solo solo por por pensar diferente en Estados Unidos en Libre le decían arrepiéntete de tus ideas y te dejamos libre y decía Ricardo Flores Magón cuando me convenzan que es correcto que una niña y un niño mueran de hambre cuando me convenzan que es correcto que una mujer tenga que optar entre dos horrores morirse de hambre o prostituirse entonces me voy a arrepentir de mis ideas grande Ricardo Flores Magón nombre excepcional una anarquista y lo único que hacía era pensar diferente soñar y luchar porque sus sueños se hicieran realidad no se los imponía a nadie convencía de que ese era un camino justo para la humanidad y hoy tenemos la oportunidad de construir un camino diferente para la humanidad desde México de ese tamaño es mi ambición yo creo que podemos construir otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta otra forma de organización donde la acumulación no sea lo fundamental nosotros tenemos 15 mexicanos que concentran 161 mil 300 millones de dólares 161 mil 300 millones de dólares más o menos lo que ganan un fin de semana ustedes aquí chileos quieren tanto aquellos no tienen ni siquiera comen tres veces al día mucha gente tenemos que hacer que todo el mundo coma tres veces al día en este país eso es de justicia social no es de caridad es de simple justicia social que ningún niño ninguna niña trabaje no es caridad se llama justicia social que todo el mundo tenga un techo propio no es caridad no es daño se llama justicia social hay cabeza hueca de Fox se le hace mucho que los adultos mayores tengan una pensión merecen eso y más trabajaron toda su vida no les estamos regalando nada es dinero del pueblo que regresa al pueblo seis mil pesos va a ser a partir del año y llamen a toda derecha que si gana se lo quitan al pueblo sobre nuestro cadáver nunca más nunca más un pueblo olvidado es más me decía Chabel en California Noronha diles que los ricos van a seguir siendo ricos pero que no va a haber un pobre más en nuestra patria efectivamente tenemos tres hogares y yo siempre hablo de mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos pero hoy quiero rendirle tributo porque se lo he rendido a mi hermanita María Fernanda Campa Urana que ya murió comunista se lo he rendido a mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos católica católica por más que hice por traer el camino del bien no lo queréis sino no lo queréis un día me dijo tú eres ateo yo creo ya cabrón déjme paz respeta y yo dije tiene razón yo tengo que respetar que ella crea como ella respeta que yo no creo ya me llevaba a fuego a misa los domingos a las 7 de la mañana yo creo que por eso misa teo llámame por domingos a las 11 pero a la madre a las 7 afortunadamente no había misa de 6 sino como el compañero presidente a las 6 antes de cabrón pues quiero hacerle un tributo a la mujer viva Rebeca Noroña Velázquez hermana de mi mamá costurera toda su vida trabajaba unas 10 horas al día una hora de vida mínimo veamos en Tlalepán en la quinta chingada una hora de regreso siempre ahora sí que al pie de la máquina de coser como mi abuela como mi madre como mi madre fuera a la escuela yo pude ir a la universidad me protegieron tanto que ya muy peludo entré yo a trabajar hasta los 20 años 19 creo mi abuela me llamó y me dijo oye carlón tenemos que hablar con un tema muy delicado estaba estaba besado horrible me dijo dice Alberto tan feo que hasta te van a pagar me dijo tienes que entrar a trabajar sí, sí pero porque es lo delicado no, pues eso ya me habías espantado porque mi abuela pensaba a mí no me gustó nunca la escuela entonces mi abuela pensaba que si yo entraba a trabajar pues ya no iba a estudiar pero yo tenía un compromiso a mí me valía madre la escuela yo tengo que titularme pues se lo dejo a mi abuela que se la jugó carlón para que yo fuera a la universidad pero mi madre y mi tía también costureras echándole todo para que yo saliera adelante me cuesta como voy a traicionar a mi abuela y si del pueblo vengo eso ¿cómo voy a cuidar mi origen si estoy muy orgulloso no hay manera? no hay manera 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 que los hombres no lloramos pero si yo y la verdad es que me gana el sentimiento porque me acuerdo de ellas sobre todo de quienes ya murieron me acuerdo de ellas con mucho cariño mujeres muy firmes de mucho carácter, cabronas pero muy humanas, creyentes de los creyentes anseros que dan la mano de ahí aprendí que hay que darle la mano a la hermana que hay que darle la mano a la hermana que hay que apoyar al que sufre y al necesitado y por eso no hay manera de que yo traicione ninguna me disculpo había pensado yo en otro discurso me disculpo porque además no es mi familia solamente yo fui a una escuela pública y esa escuela pública fue pagada por mujeres y hombres como ustedes aunque nunca fueran a la universidad ustedes la pagan ustedes pagan las escuelas públicas ustedes pagan esos espacios y por eso esos espacios deben ser para ustedes porque de ustedes son de sus hijas y de sus hijos tenemos que abrirles los caminos tenemos que lograr que las niñas y los niños sean felices y vayan a la escuela y como en los CENDI les demos de desayunar de comer de almorzar bien alimentados bien cuidados bien tratados amados tratados como lo que son seres humanos valiosos individuales únicos y tenemos que abrirle el camino a los jóvenes a las jóvenes nadie ha rechazado las universidades públicas pero voy más lejos tenemos que abrir las escuelas para todo el pueblo sin importar su edad que todo el que quiera prepararse tenga un lugar en las escuelas públicas en el país tenemos que hacer que los servicios de salud sean los mejores para el pueblo yo no tengo ni idea como están en Minamarca no conozco Minamarca si tengo ganas de ir si me da tiempo pero mejor por más que critiquen al compañero presidente mejor que Minamarca y por más que se arda a la derecha vamos a hacer libros de texto gratuito y si nos tocan el nervio hasta la universidad libros de texto gratuito a todo el mundo para que nadie carezca de las herramientas fundamentales y si gano la coordinación nacional mínimo vamos a tener unos 10 noruñabuses recorriendo el país regalando libros a todo el mundo para que todo el mundo se acerque a esta maravilla y a esta lectura que viaje que conozca que sienta que camine que se vuelva no consigo a las mujeres y a los hombres libres en la lectura no lo consigo es una herramienta necesarísima nosotros piense soy tan omisos que aspiro a que hagamos una revolución dentro de la revolución una revolución educativa una revolución social agárrense las buenas conciencias una revolución sexual y dicen que chingado será eso pues que todo el mundo ejerza libremente su sexualidad es un regalo maravilloso me recomiendo hacer el amor todas y todo la ucieta como pueda y me dicen y con quien no eso no lo resuelve la forma con la organización pero estoy ideando un programa social que tiene esa demanda tan básica de la población y entonces menos nos vuelven a ganar una elección estamos en esta tierra para ser libre me dicen ya vieron mis compañeros que no les hago ni en mano de caso que no diga que soy ateo soy ateo no creo en nada creo que cuando me muera me chupa la boca y se acabó y no hay nada más pero ya lo dije yo ateo digo que hay que darle la mano al hermano que hay que darle la mano a la hermana que hay que ayudar a quien sufre que hay que apoyar al necesitado y les dicen en la iglesia esa ya no es iglesia no era muy bonito y les dicen en la iglesia que mientras más sufran en esta vida mejor que porque en la otra les va a ir a toda madre y que tal si yo tengo razón y no hay otra ya se chingaron en esto la gente tiene que ser feliz hoy, aquí, ahora en esta vida en este mundo los hijas y los hijos del pueblo sabemos que eso no nos lo va a regalar nadie tenemos que conquistarlo con uñas y dientes compañeras y compañeros al pueblo nadie nos regala nada al contrario nos ponen obstáculos adicionales nos discriminan nos malmodean como si a mi abuela nos ven por encima del hombro o piensan que valemos madre pero no es así todas y todos merecemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos todas las personas tienen talentos y tenemos que construir las condiciones para que cada quien lo encuentre estamos aquí para ser felices para ninguna otra cosa y la acumulación material no lo da pero el sufrimiento material lo impide nosotros tenemos tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad y le digo también y le digo también desde aquí a mis compañeros y compañeras de Moreno he ido a una competencia desigual a una competencia injusta a una competencia llena de reglas arbitrarias que todavía acaban de poner una más por si no hubiera sido suficiente los obstáculos al único que pretenden que pretenden sancionar es aquí a su charro negro porque la gente tenga en su puerta en su ventana una cartulina que digan no lo es pues o sea pretenden que la casa que tenga esto si le toca en la encuesta de por si es más fácil sacarte la lotería que te toque que vayan a tu casa y luego si te toca si tienes una cartulina como esta entonces se la salta son chingadas de reglas altera la muestra estadística distorsiona el resultado bueno pues ya dijeron que donde haya propaganda ahí no entonces donde estén los pañaguados ahí sí van a decir que nuestro coordinador nacional sea Claudio Xochitl hay que quitar hoy en la medianoche toda la toda 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 si dice Morena quítenla no sea que sea tan güey el encuestador tampoco quiera ir ahí si dice PT hay que quitar verde si está pintada de verde la casa pinca en la de pozo no sea que piensen que es publicidad si son morenos ya no la pusieron de la chingada 96% del pueblo somos morenos van a pensar que trae la publicidad uno en la cara le dicen como dicen algunos despistados pero yo soy moreno claro por eso no me es moreno desde aquí le digo a mis compañeros de Morena que reclamamos esa regla absurda vamos a quitar toda la publicidad pero reclamamos esa regla o sea que yo pude haber llenado de espectaculares el país y no pasa nada ahorita que baje puede atarle de podazos a todo mundo y no pasa nada puedo regalar pizzas o algunos ustedes se pueden madrar a la policía del lugar y no pasa nada ah pero no ponga yo una pinche cartulina pues aquel elegante que lo pudiera haber sacado esta masa esta masa austera no traemos la que tiene inteligencia artificial esta si esta si deberían sancionarla esta si se pasó miren tiene al pinche chango león el corazón ya se pasó de los toques de cantar entonces desde aquí nuestro reclamo porque platiqué con Alfonso Durazo y me dijo tiene razón y luego el cabrón de Mario Delgado que es mi amigo pero eso no le quita lo cabrón no pues igual les vamos a ganar la coordinación nacional todas las encuestas en obra de la derecha pueden decir lo que quieran pueden decir lo que quieran pero miren antes de decir lo obvio a ver alce la mano los que estén de acuerdo que el pueblo decida quien sea el sucesor del compañero presidente de la oficina tomen nota tomen nota el pueblo va a decidir el pueblo va a decidir lo dijo el viernes el compañero presidente y lo dijo bien se acabó el dedazo es el pueblo el que va a determinar y han subestimado al pueblo han despreciado al pueblo han creído que el pueblo sigue hay compañeros que creen que el pueblo es tonto pero como bien lo ha dicho el compañero presidente tonto el que piensa que el pueblo es tonto puede tener uno la cara pero no se hace con la vida yo me decía a mi abuela que yo tenía cara de chingame mis centavos pero que tal cuando me tocan el nervio sale el pinche dragón así que no le vamos a quitar nada a nadie pero lo que es del pueblo regresa al pueblo punto y ese poder judicial se va no lo queremos más no queremos a esos partidos disfrazados de su vista no queremos decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas si hoy manda el pueblo si logro la coordinación nacional el pueblo es indiscutiblemente el soberano a mi no me financió ni un empresario ni uno solo así es que mi único compromiso es con el pueblo no tengo compromiso con nadie más ya desde antes así era ahora con mayor razón no quiero extenderme no quiero extenderme en una parte que he tocado todo el tiempo y que solo lo planteo tenemos que erradicar la violencia en contra de las mujeres compañeros y compañeras a mi que me acusan de mis ojos y nuestros carrones crecí con mi abuela con mi madre con mi tía mi hermano de puras mujeres crecimiento las conozco bien y las respeto y las admiento mucho a las mujeres en general pero es una de magó que eso hay esquempo de mujeres esquempo de seres humanos honestos y consecuentes comprometidos con el pueblo que impulsan el proceso de transformación Añez la golpista de Bolivia era mujer Boluarte la golpista de Perú es mujer Rosario Robles la ladrona es mujer Solchil Galvez la corrupta es mujer Beatriz Paredes son la misma cosa no es un tema se debe respetar a las mujeres se debe dejar de discriminarlas de atropellarlas de abusarlas de golpearlas de discriminarlas de subestimarlas de violarlas sexualmente de asesinarlas por ser mujeres basta de esa violencia miserable y cobarde basta de ese machismo infame inaceptable solo tenemos que erradicar tenemos que respetar la libre sexualidad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo solo tenemos que respetar ya es su derecho ya hay compañeros compañeras que me dicen que también en los temas no los trazan que porque están de acuerdo en desacuerdo varones que me dicen yo no estoy de acuerdo en que una mujer interrumpa el embarazo le digo compañero si no está de acuerdo no embarace a nadie en mí que es el divino hágasela se comía así es un solucionado porque les digo que un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes una cada día del año o más hay quien me dice que 7 al día yo no conozco a nadie si le conocen a nadie naciendo a donde que mire es un fenómeno de la naturaleza y la mujer se embaraza una vez al año y se queda con la responsabilidad si se le esfuerza para ir a veces ni mujeres son niñas de 10 de 11 de 12 de 13 de 14 años jovencitas de 15 de 16 de 17 eso tiene que acabar la mujer debe decidir cuando quise ser madre y me dicen no toques esos temas cabrón nuestro pueblo es muy conservador que se le quite el medio conservador tenemos que lograr plena igualdad y que la mujer es y no quiero no quiero que se percivese mi mensaje como mujer y como ser humano mi respeto para Sor Chingales como mujer y ser humano mi respeto para Beatriz Paredes como mujer y ser humano mi respeto absoluto a mi amiga Claudia Sem pero como políticas les compito en condiciones de igualdad les respondo en condiciones de igualdad y les ganaré en condiciones de igualdad si no para que se meten si tenemos que ser caballerosos y darles el paso entonces ya no voy a guardar yo soy caballeroso de la del lugar Alberto no es caballerosísimo caballerosísimo me consta mi abuelita si me quiso hacer pero no me dejó no me chingo pero la competencia es competencia el debate es debate y la verdad es la verdad les pese lo que les pese les duela lo que les duele y esa va a seguir en fin que ya no me alargué hoy me di cuerda solo de más estoy muy contento de estar aquí en Zacatecas aquí en Zacatecas bellísima Zacatecas sufrido Zacatecas pronto quien va a liberar a Zacatecas el pueblo de Zacatecas el pueblo de Zacatecas no hay cheque blanco para nadie para nadie si un compañero o compañera no funciona no sirve no sirve se va el pueblo de sí el pueblo de sí así es que compañeras compañeros no me queda más que agradecerles que esta tarde de domingo se hayan dado cita aquí con nosotros para acompañarnos para cerrar esta intensísimo recorrido por el país que empezó el 19 de junio y que termina aquí en Zacatecas yo le agradezco muchísimo a mis compañeras y compañeros de Zacatecas queriendo que en la ciudad de México diera el maratón y que nosotros hacemos el cierre en Zacatecas se los agradezco muchísimo compañeras y compañeros pero sobre todo a todas y todos ustedes les agradezco porque como dice el compañero presidente amor con amor se paga muchísimas muchísimas gracias a todos y todas hay muchísimos temas no imposible tocarlas todas tenemos que ser autosuficientes en materia alimentaria tenemos que revisar las pensiones tenemos que revisar los créditos con la vida el poviste todos los créditos o sea tenemos un montón de tareas por hacer pero compañeras compañeros el único que puede cambiar la vida del pueblo es el pueblo místico nadie más quiero cerrar haciéndoles una siempre doy mi número no me hablen para saludar no me hablen para decirme que leche ganas ya terminó solo si algo se atora ahora si que si se les atora el chamán no me avisa ahí les va el número 55 5535258399 repito 5535258399 quiero hacerles una última petición que nos pongamos aquí y me acompañen a cantar el ritmo nacional la de tres y ahorita terminando voy a estar ahí para tomarme la foto con tomas y todo en este cierre espectacular no tengo espectaculares pero tenemos un pueblo espectacular muchísimas gracias a todos y todos una dos tres mexicanos al grito de guerra el acero a puestar y el ruido y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón señor padre a tus cienes de oliva de la paz de la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió más se osale un extraño enemigo profanar con sus plantas su suelo que en su patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo un soldado en cada hijo te dio mexicanos al grito de guerra el acero a puestar y el ruido y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón y retiembre en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón viva zacatecas viva zacatecas viva méxico viva méxico viva méxico viva méxico viva 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 Gracias.